muy buenas canarias bienvenidos a un nuevo vídeo de rein pedro tu canal de videojuegos y voy a traeros un pedazo vídeo de compras más vicios bueno en este caso van a ser tres más vicios estas compras fueron antes del confinamiento o sea que estoy aquí a palancarse hace mucho tiempo ya tengo aquí una pila de juegos importante que quiero ya recolocar en su sitio y digo esto lo tengo que quitar encima como sea sé que en el canal tengo varios varios vídeos pendientes que si el de arcade que si el de la cole de play 2 que si risas po que si apareció en wiu yo que sé un montón de vídeos lo sé pero me interesa quitarme estos vídeos de encima que van a ser tres vídeos voy a hacer el primer vídeo que va a ser este con las compras de que hubieron antes del confinamiento como repito de play 2 y de wii tengo también un segundo vídeo con compras de play 3 y de 360 y un tercer vídeo con ya la última generación que tengo de juegos de play 4 y de switch entonces no me quiero olvidar entretener mucho porque vamos a hacer esto ya porque hay bastante jueguecitos los voy a enseñar los precios como siempre comentaré un poquito de él no mucho porque además este juego los he probado y ya está no me he metido ahí a fondo a pasar menos y ya está y empezamos vamos con este de ahora vamos a ir con la registra de play 2 este juego donde lo pille tío este lo pille en el trash vale este fue en el trash y este fue 3 euros y es este va uno tres juego que mola mucho que bueno ya la sacaba burn out me introducí hace muy poco si que los conocía pero no lo habéis jugado ya os recordáis de aquel vídeo de juegos de play 2 que os enseñe el 2 creo que les fue dejo aquí la etiqueta de ese vídeo y la saga me molo y bueno he probado este y es un flipe este es un juego como comento lo hace espectacular gráficamente y tiene un vicio flipante es muy al k del juego es como el bueno es como anterior parte de ir chocando ahí abriéndote paso con los coches allá saco y la verdad lo probé un momentito no no miento miento un euro a juego a costa juegos tengo un euro tío un euro costó el ticket este que tengo aquí debe ser que pille tres juegos no pille tres artículos tres euros vale esos euros estarán por ahí vale y ahora estoy a mí que en el trash juegos de play 2 tres euros tío un euro fuerte juego bueno venía completo con el manual y todo el rollo y como estaba diciendo juego que mola mucho y luce espectacular en la play 2 se ve genial este juego si os mola los juegos de coches y la saga burn out este creo que es el mejor de lo que hay este también fue del trash es un euro y es este international club club 2 pues es un juego de billar para tener algo un poco diferente también venía completito el juego y bueno son los típicos juegos de billar luce bastante guay tiene varias mesas y en verdad está chulo no no tenía ninguno de billar y me hace gracia pues pillarme uno y se me cruzó este y lo pillé vale ahora viene un juego de plataformas este lo pillé en el game ya sabéis juegos de play 2 en el game son a 4,95 o 5 pavos un juego que sí que hacía tiempo que andaba detrás de él pero aquello que como siempre os comento con la paciencia cuando me lo cruce y esté bien de precio y lo vea que está en buen estado lo pillaré en su lanterno y mira por donde aquí en el game pues lo fiché y y a dos días pasé ahí y dije este es para mí y es el juego del pájaro loco un juego que me hacía gracia tener está todo ok está completo un juego que me hacía gracia tener estos son los típicos esos de que no lo he dicho de play 2 pero son los de cd son el cd azul lo veis si se puede ver aquí es un cd no es un dvd para su juego que no mata yo me lo pillé porque me hacía gracia de pequeño veía mucho el pájaro loco y me hacía gracia pues que había un juego del pájaro loco en play 2 y dije coño lo tengo que esto lo tengo que robar y la verdad que no está mal el juego si cree a ver no es de los mejores de plataformas de play 2 pero tiene su rollete plataforma muy fácil también muy quizás muy para niños no niños pequeños pero que está entretenido si te mola el tema del pájaro loco pues echar ahí unas plataformas con el pájaro loco mola como comento es un juego facilillo que enseguida os lo petareis está chulo por eso a mí me mola bueno este fue también en el trash seguro que fue en el segundo de los juegos que acompañaba de esa compra que os dije de 3 euros y es un juego super arcade tenía su primera parte que también la he conseguido hace mucho y ahora me hice con esta segunda parte que es el super boost el juego que salió por un ebrete en el trash también viene con todo viene completito y está guay juego que ya sabéis puede jugar a dobles a mi caros o puede jugar en plan campaña no en plan con partidas y vas avanzando y está bastante guapo la verdad que estos juegos tienen mucho vicio en la regla sobre todo le pego bastante al arcade con mi hija y es bastante flipante estos juegos tienen mucho mucho vicio te pones un ratito cuando te das cuenta y te llevas aquí un par de horas ya jugando ahí a romper bolitas esto lo pillé por wallapop si no recuerdo mal esto me salió por 5 pavos y es el que tiene a ganas de cuenta que tiene a quien corte la funda del juego que esto igual he sido yo abriéndolo el juego con el cutoral abriéndolo el día que me llego no me da cuenta es el monster house hasta completo un juego que también hacía tiempo que buscaba no se ve mucho y lo veía bastante subidete este juego lo estoy viendo entre 10 y 15 pavos por ahí y me lo crucé ahí en el wallapop a 5 pavos y dije mira me lo pillo aparte tenía promo de estas de biogratics y tal y aproveché esa historia como siempre comento siempre que hay una mierda esta aprovecho el el reyo cuando tengo muchos juegos ya en seguimiento en wallapop pues aprovecho alguno de estos y lo pillo y este me amolo vale es un juego como en los momentos es como la pelicula vas manejando a este personaje con la peli vas alternando y es ir avanzando en la casa está bastante entretenido tiene sus puzzles y tal este un domingo quizá lo traigamos en el tema ese que hay nuevo en el canadá de la partidaza el domingo para que veáis que está chulo ese juego es una especie como de resident evil pero en plan así como para niños está chulo la verdad que está chulo este juego este es uno de los que me llegó en el confinamiento que lo compré en el sex online hacía bastante y me llevó ahí en el confinamiento en mitad del tema es un juego que no salió muy caro creo que rondaba los 5 pavos 4 o 5 euros valía en sex no lo recuerdo bien es un juego que es que no lo veo en ningún lado y eso que es un no es un juegazo no es una juega culta de play 2 este juego que es de pistolas a mi el tema me mola mucho el tema de pistolas de wii y en play y todo esto y en play 1 me mola tengo bastantes juegos de este rollo que también otro día pues quizá traigo un vídeo de los juegos que tengo de pistola de play 2 que igual alguno no lo conocéis y también voy a mostrar otro golpe de pistola de wii que también hay un montón de juegos pero bueno que me desvío este juego en game un juego que está bastante chulo manejamos a esta tía y bueno vas avanzando la verdad que no es muy difícil yo las partidas que he echado me llegan a la cuarta o la quinta ahí bastante guay o sea si tienes ya un poco de historia con el tema de la pistola es bastante que se ve venir no que te vas a venir un pago por ahí que tal pero bueno que está muy guapo a mi me mola cada vez vas avanzando con esta tía diferente va viajando con más países y tal luego tiene sus bosses de fin de pantalla en fin juego que está guay la historia está guapa tiene su momento entre pantalla entre fase y fase que sale con una mini cinemática ahí que está bastante guay un juego es eso de un juego bastante del montón pero que oye que está guapo y el tema de pistolas pues ya os comento si tenéis pistolas vale a mi jugar esto este lo pillé por Wallapop también o Wallapop fue este si fue por Wallapop lo bueno este juego tiene historia este juego a ver que está el señor black y ahí le dame la puerta este juego tiene historia me lo ocurre un día en el game en la maquinista os dejaré aquí el vídeo ese donde cuando me llevé me jodí bastante porque pillé el juego y cuando me lo fueron a dar pues no lo encontraban solo tenían la carátula no encontraban el juego y dije mierda que ese día también fue el primer día que vi este juego así en el físico nunca la he visto y ya empecé a investigar y la verdad que el juego me llamaba la curiosidad me llamaba la atención tampoco tenía nada ningún juego de este género y pensé hostia pues lo tengo que pillar lo pillé en el sexo online y al día siguiente me anualaron la compra llamé y tal y es que se ve que no tenía manual del juego aquí estaba la carátula toca y ya dije mierda y lo busqué por Wallapop al final lo encontré ahí un chaval en Wallapop lo tenía y lo pillé y es este mountain bike adrenalin es un juego que luce espectacular la verdad que gráficamente se ve de puta madre en play 2 tienes lo que arcade es muy difícil el juego la verdad que es chunguísimo manejar la bicicleta porque tienes que bajar por montañas y tal y hay muchos obstáculos y tal es complicadete el tema de manejar bien la bicicleta es chungo la verdad no lo dedica mucho pero sí que la hora épico que jugué al final ya estaba viendo el rollo pero me costó un poquito un juego que está guay de bicicletas y es un flip está muy guapo la verdad que si estáis viendo aquí las imágenes el juego está chulo este sí que es una joyita culta este lo pillé en el sex online salió por 2.50 un juego que no encuentro en ningún lado la carátula tiene una pegata así tampoco toca la carátula pero es que es el único que había en el sex online o sea es que este juego no lo encuentro en ningún lado y este tipo de juego a mí me gusta mucho tipo puzzles me molan para salirme un poco de lo normal de la plataforma de tiros y tal me molan y es este bombastic os comento un juego que si lo podéis pillar en el sex está ahí al dolo porque vale 2.50 y está guapísimo se trata de ir juntando cuadrados vamos encima de ellos tenéis que ir haciendo cadenas de cuadrados y van explotando y entonces se trata de eso de ir avanzando reventando todo el tema este tutorial de juego bastante largo la verdad que no es que hagas el tutorial ya ya te quedo claro pero es bastante largo el tutorial y el juego como os comento es una rareza esa del catálogo de play 2 un juego de estos raros de mover dados y eso o sea juntándolo por los números y le vas haciendo explotar está bastante guapo muy chulo bombastic bueno este es el el que me faltaba ya de Crash de play 2 creo que ya los tengo todos este creo que era el que me faltaba y este Crash Bandicoot la venganza de Cortex un juego que también lo pillé en el trash a un neuraco y bueno que venía con todo también es el juego, esto es nuestro juego CD ese juego de estos como que os enseñé antes todo azul el CD y este juego yo ya lo había jugado en piratón hace un siglo y mira lo vi ahí por un euro y dije hostia este no lo tengo tío y me lo pillé ya para completar el tema de los Crash hay bastantes juegos en play 2 y ya con este creo que liquidamos bueno este fue también en el trash un juego de periodos a un euro un juego que sabía que estaba, que existía y que nunca me lo había cruzado a la sociedad, viene ahí dentro de la costa mochila otro juego de esos de CD y bueno no está mal la verdad que lo he probado es una vista como isométrica pero un poco así como inclinada es una vista un poco rara el juego es un juego plataformas donde llevamos a esta especie pues de de hormiga yo que sé que bichos este zapper la verdad que está bien el juego está entretenido y rollo de plataformeo si que es verdad que mi sitio se me hizo un poco raro por esa vista que os comento que tiene así rara esta en el típico juego de esos de CD viene con todo y dentro me venía esto que esto está muy curioso lo voy a enseñar que esto es un es un desplegable donde vienen pues lo voy a enseñar aquí capturas de juegos con pantallazos que está bastante guapo tío hay un montón y por detrás hay más mola un montón esto nunca había visto un cachorro de estos tío ahí está guapo este que no lo tengo terminator 2 que no lo tengo terminator dame of fate no lo tengo el zapper que es este que os enseña ahora el zapper micromachines que también lo pillé en el video descontentante de juegos para deberidos este juego está muy chulo el micromachines uv rally 3 no lo he jugado este tampoco el battle engine este no lo he jugado ni lo he jugado ni lo tengo eh party blast este no apoco sé este aquí no sé ni idea el tag guante de este lo he visto lo he visto que está en game cube pero no lo he visto en play 2 bueno que nunca me lo he cruzado y tampoco lo he jugado y aquí tenemos el risk y esto no hay pantallazos el monopoly party el men in black slam tenis este de surf que tampoco lo he visto pero tiene buena pinta eh transwall surf los pantallazos se ven aquí surf también tiene que mola este juego tío y luego está aquí abajo el td overdrive de coches que no lo he jugado un poco que más tiene aquí y bueno dragon ball z budokai akira psicobal este es un juego de pinball eh mundan y el sega este lo tengo que pillar este mira este no tengo que lo conocía yo este de por lo que parece aquí es un pinball akira psicobal se llama el juego habrá que investigar el mundan este mundan federation versus zeon mundan debe ser pues tema de robots y eso y el sega social slam que ya me lo he cruzado una vez y lo tengo que pillar este juego tiene sin ese toque arcade que está chulo seguro que veis la portada esa de cual lo digo es este de aquí esto venía adentro y me hizo mucha gracia porque está guay estas cosillas tío para... en la época pues para conocer juegos mola esto porque os hay sus pantallazos y tal curioso curioso esta historia que estuviera lo de adentro tío más curioso bueno ahora vienen dos jueguitas de play 2 vale sí este es otro de pistolas que este me llegó también en el cocinamiento estos bueno este que viene ahora este que voy a enseñar y el que pilla antes esos tres me llegaron en el cocinamiento pero estaban comprados de antes osea en el cocinamiento no compre videojuegos lo único que pille fue el de limit run games el strip of rage que ya me ha llegado también ya habéis visto por instagram si me seguís que ya lo tengo el juego que también voy a hacer un unboxing y una partida en el canal no lo sé pero bueno vamos a esto que se me me despio un arraigamiento del catálogo de play 2 otro juego de pistolas de guncon de este gunfighter 2 revenge of jesse james un juego también super arcade ambientado en la temática es el juego del oeste y está muy guapo si os mola el tema de pegar tiros hielo este está chulísimo este juego esta me lo pille en Zex creo que este juego no estaba muy claro no sé si valían entre 5 y 7 euros no lo recuerdo bien no lo recuerdo bien no tengo el ticket aquí ni nada pero es un juego que me hace que que me faltaba en la cuerda de pistolas creo que me quedan un par ya no creo que me quedan tres de mil y dos para acabar el tema de pistolas que son de caretes a ver si me los voy quitando encima que ya os comento el tema de pistolas a mi me flipo este es otro del oeste este no sabe de su existencia este lo pillé por por ebay era el único que había en la venta osea no estaba ni en Zex ni estaba en ningún LAN en Wallapop solo había en ebay uno y era este y pedían por él 10 pavos y me lo pillé pidiendo pantallazos y me llamó la atención mucho el juego y dije bueno este me lo tengo que pillar y es este de Atei Jim un juego también que es del oeste un juego completo vale también es un CD de esos azules y es un juego como diría yo es como el cabal bueno es un wheeligans es un wheeligans en play 2 simplemente solo que no puedes pillarte varios muñecos solo tienes este tío vale que es el el prota digamos pero eso sería un un wheeligans en play 2 eso sería la descripción guapa basado en el oeste si si es un rollo oeste de pistolas también de pistola no de bueno de disparar pero con el mando este no este no con la pistola hubiera molado la pistola se hubiera cambiado la vista se me ha puesto una persona con la pistola hubiera estado guapo pero bueno un wheeligans de play 2 y luego me pillé otro jueguecico de play 2 en el trash a un pavazo que es este piratas del caribe la leyenda de jack sparrow juego de piratas del caribe voy a contar su historia que no tiene ninguno sé que hay varios en play 2 y bueno mi piratas del caribe me molan las pelis y eso y el juego le di la vuelta por aquí vi los pantalazos y vi que tiene buena pinta y dije pues me lo voy a pillar tiene buena pinta el juego y me estoy viendo ahí en partanesis y no pintaba mal este aún no lo he probado la verdad que no no lo he probado no os puedo decir nada de este juego porque no ni lo he catado o sea este ni lo he catado esto sería lo que había de play 2 antes del confinamiento o sea lo tenía aquí apalancado y ahora tengo también tres juegos de de wii y con esto ya cerramos este primer vídeo de compras como comento ahora es dos más con otros sistemas como os he dicho al principio y empezamos pues con un juego también que está muy chulo de wii un juego que no se ve mucho este también este lo tuve que pillar por el por el CX por el CX solo tiene esta unidad y estaba en un CX de Málaga iba ya a 5 pavos o no llegaba creo que no llegaba a 5 euros y me den la vuelta por Wallapop y por ebay este juego está carete está carete y no se ve no se ve y para jugar Royal Family mola mucho y es este Crazy Mini Golf 2 un juego que está muy guapo tiene 4 fases cada fase tiene matemática tocando hay una que está muy guapa que es un rollo terror luego está creo que estaba Egipto la feria no me acuerdo y había otra que parece Egipto no me acuerdo de la cual era no me acuerdo pero está chulo son de mini golf creo que cada pantalla tiene 30 o 30 30 pistas de mini golf y para pasar al siguiente nivel pues tienes que hacerte las 30 pistas o sea puntuar bien puedes hacértelo en dos veces o sea puedes hacer 15-15 o entre clases del tirón entonces cuando te consigas hacer los 30 agujeros guay puntuando los golpes que te dicen pues pasas al siguiente te bloqueas digamos en la siguiente fase está guapo tienes tus personajes que los puedes disfrazar ahí con con los rapas que vienen aquí para cada pantalla de la ocasión con el de terror Egipto está guapo este juego si lo veis está muy chulo y gráficamente no mata porque es verdad que el juego no mata mucho pero sí que está curraete lo que es el tema de las pistas de mini golf está muy guapo y tiene ese rollo que a mí me mola mucho este juego para jugar ahí como os comento entre todos este juego lo hicimos muchísimo en pirata en el disco de la Wii este juego le diamos cantidad yo, mi mujer y mi hija y me hacía ilusión pues tenerlo físico y los juegos también los hemos estado jugando en la Wii yo ahora o sea que es un juego que os recomiendo muchísimo si os lo usáis muy guapo este juego bueno aquí viene otro de pistolas como veis la cosa va de tiros este es de Wii me faltaba de este juego de esta saga hay dos en Wii tenía el Resident Evil creo que era Umbrella Kronikes y me faltaba este que era el de Darkseid Kronikes ya no 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 este lo pillé en game por 9.25 lo que pasa que tenía 4 pavos en la tarjeta si, tenía 4 pavos y me salió a 9.25, me salió por 5 pavos esta está muy guapo, en la videoambienta de la saga de Resident Evil muy chulo, este se puede jugar a dobles o no, es que había uno que sí puede jugar a dobles no sé si era este, sí, sí, otro también se puede jugar a dobles, mola que se puede jugar a dobles esto mola mucho, jugar a dobles mola un montón estos juegos, retiros ya te digo, os traería también un vídeo de Wii para que sepáis todos los juegos que hay, que hay bastantes también de disparos o mola ese rollo, mola mucho y ahora un juego de puzle, con esto cerramos ya el vídeo, un juego de puzle que pille para Wii este lo pille en Zex, ya lo tengo aquí abajo, tengo aquí dentro el papelote a ver cuánto me costó te lo digo, pues me mando la factura vía GEMAL, vale, este me costó 5 euros un juego que está tirado en Zex, o sea en Zex si me dais una vuelta por la web hay juegos tiradísimos y este era uno de ellos, y tampoco lo, o sea, nunca me lo he cruzado este juego para decir mira, me lo compro en el game, es que nunca lo he visto este juego lo he visto por ahí en vídeos de YouTube y tal, y me daba mucho la atención este juego y lo pillé, y es este Luxor para OstChange Juego, viciante no, lo siguiente un juego que es un vicio que te cagas, es de, bueno, van saliendo una serie de una especie como de de esferas, que van recorriendo la fase donde estamos jugando, es la pantalla fija y lo que tenemos que evitar es que lleguen al final de la pantalla y para ello pues tenemos que ir destruyéndolas, y está chulísimo tío, te salen cosas que te ayudan cosas que te putean, que se iban para atrás, que se iban para adelante, que se va más rápido bueno, es una pasada, se van moviendo y tú tienes que evitar eso que lleguen al final del recorrido, y tienes que ir destruyéndolas y va por colores, es un vicio el juego parece tonto y empieza muy simple, pero te acabas ahí enganchando como un loco un juego que este sí que también, este es carne, carne de partidaza del domingo que pasa que como ya os traje colorimpa de Wii, no quiero empezar nada más que Wii quiero trabajar varios sistemas, pero este, acabará saliendo ahí porque está muy guapo 5 paletes este juego y nada, con esto pues acabamos este primer vídeo de más vicio, de compritas que ya tenía ganas de enseñarosla y de quitármelas de encima para colocarlas aquí guay y nada, nos van viendo aquí por el canal, ya sabéis hoy tenemos este vídeo si no pasa nada, en breve el segundo y el tercero nos estén esta semana los tres para tener esos tres vídeos de compras y nos van viendo por el canal, sabéis el cursor está por ahí y varios vídeos que seguirán subiendo poco a poco a medida que el tiempo me lo permita y el ruido, porque sabéis que comento que tengo aquí esa obra que me está impidiendo grabar vídeos y hacer de todo aquí en el cuarto una historia que flipas poco a poco por la noche cuando pueda por la noche ir grabando los vídeos durante el día, como no puedo grabar los editaré y iré poniendo más material del canal también tengo ahí pendiente que los que me siguen por instagram habéis visto que si no me sigues aquí te dejo el tema sígueme por instagram, rin pedro donde voy subiendo pues juegos que voy recomendando cosas que voy comprando y esta semana pues hice hice el mod de de la super nintendo que tenía el mod de free region y de hercios lo que pasa que no sé si es por el modelo de la super ok que hay juegos PAL que no me iban entonces mi colega Miguel me regaló una super nintendo de aquí le mando un saludo a mi colega Miguel me regaló una super nintendo PAL que no quería y tal y bueno esta es la que le he hecho la modificación de hercios pues para jugar aquí a los PAL que en la otra consola no funcionan para jugarlos a la 60 versión y es ese tutorial que bueno que medio he grabado, fotografiado y tal y luego tenía aquella mega drive que pillé en el rastro que si ese video no lo viste se los dejo aquí el tema, la tarjeta una consola que pillé para la asiática y ya le hice el mod de de región y pensé bueno para el mod de región la tiro pero mira me encontré esta semana que pillé un juego de mega drive genesis que si ahí está en instagram y me apetecía mucho pues jugarlo no podía y dije bueno pues voy a hacer el mod también de región y así también puedo jugar si pillé algún americano más pues lo puedo jugar y ya aproveché y como la otra vez que le hice el mod de hercios no me acaba mucho de morar los cables que le puse lo deshice y lo volví a hacer con cables más finitos y un poco más cuqui y todo y ahí la tengo yo ya tenía la mega drive que hace tiempo me modifique de hercios y de región una pal total pero al pillar esta de aquí pues ya me la vendí porque tengo también tengo ahí un par más de mega drive que tengo normales que las tengo que modificar y dije mira ya modifico esta para darle aquí batalla esta para hacia la otra pues ya cuando pueda las iré modificando y ya está que me enrollo mucho y esos videos también en cuanto pueda pues también nos tenemos por aquí por el canal que hace tiempo ahora que no subo ningún tuto de nada en general y mira subí estos dos tutos tengo el de mega drive el de sube intendo y el de master system cuando le hice también lo de hercios y el cable de reconector también lo tengo por ahí grabado eso y nada ya os digo en la medida de lo posible pues iré subiendo material que tengo ya grabado en el ordenador pero cosas que me interesan sacarme ya pues como estos videos pues los iré subiendo ya grabé por la noche y durante el día los editaremos y por la noche lo veremos vale pues nada gente que tengáis una semana guay en la medida posible protegeros con vuestra mascarilla vuestras movidas de toda esta historia que seguro que acabamos ya mismo otra vez con final como esto sigue así vamos a acabar otra vez por aquí con final pero bueno nosotros por lo menos tenemos unos buenos vicios en Kinkasa y nada lo que siempre digo si tienes un ratito dale fuerte al vicio un saludo y nos vamos viendo chao suscríbete vicioso chao ha 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 chao 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 ¡Gracias!